que va a estar ahí en Santiago de Chile que estuvo en Italia hace muy poquitos días ya está en Buenos Aires, hoy concentrado en Sedima, allí en San Justo en el búnker principal del básquet en silla de ruedas de la República Argentina Maxi Ruggeri, un tocayo que lo tenemos ahí seguramente que va a disputar su quinto juego para Paramericano, ahí está Maxi se metió alguna viaba importante vemos ahí ¿Cómo está? ¿Cómo un cambio de las Maxi? ¿Qué tal? Todo muy bien Quinto Panamericano hay que festejarlo que es bastante Muy bien ahí también, ya metió la chombita de Lecoc, llegó la ropa ahí a Diógenes Durkiza el saludo también a Diógenes a Denise y a toda la gente de Lecoc así que llegó a Sedima la ropa de Maxi Ruggeri ¿Bien? ¿Te quedó bien? ¿O hay que hacer algún cambio? Por ahora todo bien Lo que probé lo probé todo así que lo que probé bien Bueno, fantástico bien ahí, linda la ropa se manchó yo le dije a mis hijas se me manchó y no entendieron el chiste pero bueno, son muy jóvenes Un saludo a Diógenes que yo no me voy a tocar el pecho todavía pero bueno Le mandamos ahí un saludo a Diógenes Bueno, y tenemos ahí a Maxi muy sorriente para hacer una introducción 36 años hace 20 años que juega en la selección argentina de que tiene 16 15 años jugando en Europa mucho en Italia mucho en España y ahora en el Briantea uno de los siglos más importantes de Italia y de Europa y jugando nada menos también con nuestro capitán argentino con Adolfo Verdum y como bien decía Maxi recién vas a estar en tu quinto juego para Panamericano así que casi hacemos la cuenta 5 por 4, 20 o sea prácticamente cuando debutaste con la selección argentina eras muy joven esto era vamos hablando de él hagamos cuenta acá acá en Buenos Aires 2003 Mar del Plata Mar del Plata exacto 2003 mi primer Panamericano sí y qué recordás de aquel Panamericano nada me acuerdo que estaba nervioso que quería jugar contra todos los países que había me acuerdo que me sorprendieron los jugadores que Anderson Marquinhos de Brasil el nivel que tenían era increíble a lo que yo jugaba en ese momento me parecía algo increíble así que nada una experiencia espectacular porque se hizo en Argentina también así que tuve la suerte que me vinieran a ver mi familia así que nada un recuerdo muy lindo se hizo Sudamericano y Panamericano junto porque era Copa Liberty creo y después empezó el Panamericano así que nada muy bueno muy lindo todo y nada siguiendo ahora ya el quinto ¿y nervioso como aquel 2003 o no? o ansioso? tranquilo nada más tranquilo mucho más tranquilo o sea ansioso siempre porque uno siempre quiere jugar y y tratar de de llevar a Argentina a lo más alto a una medalla pero después en el resto tranquilo tranquilo bueno y el equipo está tranquilo la expectativa decimos Argentina va a estar jugando en la zona con Venezuela Chile y Canadá en el otro lado Brasil Colombia Estados Unidos y Puerto Rico estos en varones el ganador ¿sí? hay un premio muy importante el ganador la medalla dorada se clasifica directo a los Juegos Paralímpicos de París el segundo y tercer puesto de los varones van un repechaje en Francia así que Argentina recordemos fue subcampeón de la Copa América así que bueno la expectativa imagino que es por lo menos estar entre los tres primeros si el objetivo principal es la medalla tener una medalla para al menos acceder a lo que es el preolímpico y bueno ya jugando una final jugando la final Panamericana nos aseguramos la medalla así que el objetivo es tratar de jugar la final y bueno ya después ver qué pasa en esa final seguramente sería contra Estados Unidos que no hay muchas sorpresas es el último campeón mundial el país por excelencia del básquet adaptado y bueno pero bueno nuestro objetivo es tratar de si no se puede conseguir la medalla dorada conseguir ese puesto para el preolímpico que te lo dan la medalla plateada y la medalla de bronce ahora ahí hay que evitar el cruce con Estados Unidos y ganar la zona exacto para evitar el cruce con Estados Unidos antes de la final teníamos que salir primero del grupo así que la idea también el primer objetivo es ese salir primero del grupo ganar los tres partidos y bueno ya después bueno los cruces obviamente los tienes que ganar pero bueno por lo menos no te cruzas con Estados Unidos que es el país más fuerte obviamente Maxi te hago una consulta hablabas de Estados Unidos que indudablemente en básquet tiene un potencial muy grande a los Juegos Panamericanos ¿manda el primer equipo o tiene el el caudal suficiente de jugadores como para también ser muy fuerte armando equipos mechando jugadores que después va sumando a su selección A no esta vez vienen con con el equipo A con lo que fueron a al mundial creo que creo que cambiaron un jugador o dos del mundial pero esos dos jugadores no son no son digamos la base de lo que es el equipo o sea van con con todo con todo de hecho yo juego con uno en Italia en el equipo de Italia juego con con Steve Serio que es el capitán creo de Estados Unidos y si estuvimos hablando de eso y van con con el equipo A digamos con lo máximo que tienen le contamos a la gente que en los Juegos Panamericanos muchas veces Estados Unidos y Canadá en las distintas disciplinas arma equipos mechando jugadores de sus equipos en todas las disciplinas equipos B y equipos C dándole fogueo pero igualmente tienen muchísimo nivel pero bueno fue lo que pasó en la Copa América cuando para clasificar a Dubai que perdimos la final contra Estados Unidos de 3 ellos llevaron un equipo digamos B entre comillas que siempre son buenos siempre son jugadores fuertes tienen la verdad que muchos jugadores de alto nivel pero bueno en este caso llevan lo mejor el mismo equipo que casi prácticamente el mismo equipo que llevaron al mundial en el que salieron campeones del mundo Maxi tenemos muchos temas para tocar tu regreso a Italia quería hacer un foco un poquito en lo que fue Lima 2019 porque ahí se escapó una oportunidad muy importante que era los Juegos Paralímpicos de Tokio perdieron la medalla de bronce contra Colombia donde se suponía que era un partido que era dentro de todo accesible y no hubo forma de poder avanzar en ese encuentro finalmente se perdió queda la imagen está superado esa situación contanos un poquito personalmente o sea está superado o sea en el equipo también ya está superado eso pero bueno personalmente siempre lo digo fue el golpe más duro deportivo a nivel personal me costó mucho superarlo lloré bastante lloré incluso después en mi casa el partido ese no lo vi hasta por lo menos habían pasado 4 o 5 meses y no lo volví a ver y yo por lo general suelo volver a ver los partidos para ver los errores y bueno las cosas mejorar pero bueno ese no lo podía ver fue un golpe sí la verdad que es súper súper fuerte en lo personal y lo grupal también porque sabíamos que era fue la posibilidad más cercana que tuvo esta camada digamos de jugadores para ir a un juego paralímpico y bueno no se nos dio pero bueno sí ya está superado así todo después lograron una gran actuación en el sudamericano la copa américa el mundial no hablamos del mundial todavía que fue hace poquito parece que fue hace un montón ¿no? el mundial pero fue en junio iba a ser en noviembre pero con el tema del mundial de Qatar se pasó pero parece que fue hace mil años y fue hace poco y Argentina no logró superar ese séptimo puesto del mundial de Hamburgo del 2018 quedó en el puesto número 11 derrota contra Francia y contra Paríses Bajos en primera ronda victoria contra Corea del Sur cruce con Estados Unidos que finalmente fue campeón del mundo ¿qué análisis hicieron de esa actuación en el mundial? ¿qué? estaba la expectativa incluso de tratar de meterse en el final sí bueno varias cosas que se juntaron el nivel del equipo podríamos haber hecho mucho más como equipo jugamos creo a mi a mi forma de ver un juego que no fue el mejor nuestro el que sabemos que tenemos o sea nunca llegamos a nuestro techo como equipo en ese mundial no tuvimos no fuimos consistentes en los partidos arrancamos super mal con Francia o sea perdimos por 20 el primer partido y era un partido para ganar o para estar al menos en partidos siempre y si era perderlo perderlo por poco ya de ahí empezamos mal porque después ya cuenta la diferencia de puntos porque después Francia le ganó a Corea perdón perdió con Corea entonces bueno hubo un par de había que sumar diferencias de puntos y bueno quedamos tercero de grupo y nada al final nos cruzamos con Estados Unidos perdimos y no pudimos hacer nuestro mejor básquet digamos también es cierto que el grupo C y D en el grupo D estaba el primero el segundo y el tercero del mundial y en nuestro grupo estaba el que salió cuarto o sea que porque el C y el D después se cruzaban entonces al final nosotros teníamos en el grupo nuestro Holanda y en el otro grupo estaban Irán Inglaterra y Estados Unidos que salieron primero, segundo y tercero y Holanda en el nuestro salió cuarto así que fue bastante complicado el A y el B digamos hasta semifinales lo tuvieron más accesible pero bueno no es excusa nosotros al final para salir lo más alto posible tenés que ganar a todos es así pero bueno también nos jugó en contra de esto de los grupos y se te nota se te nota muy analítico de de cada evento de cada partido ¿qué pensás que 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 influyó más en ese mundial para para en algún momento dijiste que no pudieron nunca alcanzar eh el básquet que ustedes podían desarrollar ¿qué pensás que fue el motivo de 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 no poder alcanzar ese nivel? y la verdad que no no creo que haya sido una cosa sola fueron un conjunto de de cosas eh nos jugamos mal nos fuimos no fuimos contundentes en defensa no no fue nuestro mejor torneo en en ataque eh nos faltó tal vez un poco de gol fue un tanto tuvimos tantos bastante bajo eh de hecho le ganamos a Corea pero no fue con un tantador altísimo y y bueno todas estas cosas hicieron que después el otro partido los perdamos contra contra Francia de hecho perdimos ahora no me acuerdo bien pero de bastante 16-20 puntos eh con Holanda al final perdimos de 8-10 pero estuvimos abajo de 20 puntos también así que al final nada fue un mundial que nos costó bastante la verdad no fue como como Hamburgo fue distinto nos costó también el básquet cambió mucho del mundial anterior a este es mucho es mucho más dinámico ahora y bueno nosotros siempre fuimos a lo mejor una selección que que digamos su juego era más ordenado más lento más más estático y bueno ya aunque era nuestro fuerte ya como se juega ahora ya no es factible hacer ese tipo de juego y nada a lo mejor nos costó toda esta transición de llegar a un a un juego más dinámico que no pudimos conseguir en el mundial y bueno estamos tratando de lograr ahora ¿no? Bueno estamos hablando con Maxi Ruggeri jugador de la selección argentina de básquet adaptado básquet en silla de ruedas que ya prontito van a estar viajando para los juegos de Santiago de Chile bueno damos vuelta a la página y en esta vuelta de página aterrizaste otra vez en una tierra que te conoce muy bien en Italia después de muchos años de jugar en España te fuiste a Italia estás con Adolfo Verdun con muchos otros argentinos hay una invasión de argentinos en Italia en España especialmente prácticamente todos los jugadores de la selección están allí bueno contanos un poquito cómo fue ese regreso y el juego en el Briantea que acaba de comenzar la liga nada muy contento hacía un par de años ya que quería volver a Italia me frenó un poco la pandemia digamos me jugó en contra porque en Italia en España comenzó enseguida después de la pandemia se pudo organizar de nuevo todo bien yo tenía un contrato asegurado y bueno obviamente a pesar de que yo quería volver a Italia de mi trabajo y bueno lo mejor a nivel económico y de trabajo era quedarme en España en ese momento así que seguí un par de temporadas más y bueno ahora que tuve la oportunidad me llamó el entrenador de Briantea que fue mi entrenador en Alemania cuando jugué esa temporada ahí en Alemania él fue mi entrenador bueno me había llamado la temporada anterior yo le dije que no podía porque todavía tenía un año más de contrato en España y bueno por suerte ahora me volvieron a llamar me volvió a confiar en mí bueno muy contento y acepté esta vez así que muy contento de estar ahí de estar en un gran club y de jugar con un amigo como Adolfo ¿Ariel? jugando en Italia me imagino que en Italia no solamente sino en Europa habrás crecido mucho como jugador ¿cuáles fueron las primeras enseñanzas en tus primeras experiencias? la primera temporada en Europa tenía 19 años así que era bastante bastante chico fue con Adolfo ¿te fuiste rápido? ¿te fuiste bastante rápido? sí, sí, sí yo terminé la secundaria y empecé a estudiar periodismo deportivo me acuerdo en Deportea y bueno me tuve la posibilidad de irme y nada no lo dudé hablé con la universidad en el caso de que me hubiera me hubiera ido mal este año me dejaban recomenzar desde el segundo año no tenía que volver a ser el primero así que eso era lo que me ofrecía la universidad pero bueno me fue bien esa temporada también la primera temporada la fue con Adolfo que fue el quien me hizo el contacto para poder llegar a Europa y bueno obviamente súper distinto a lo que vivo ahora estaba súper nervioso trataba de escuchar a todo el mundo hacía lo que me decían aunque yo para mí tenía que hacer otra cosa no sé en alguna cosa hacía lo que me decían porque bueno saben más que yo yo hago lo que me dicen y listo ahora ya es distinto ahora por ahí doy más una indicación yo a otros compañeros que son más nuevos y ahora es distinto pero bueno sí crecí mucho como persona como jugador no soy la persona que era a los 19 años soy muy distinto creo que para mejor creo que estás rubio estás rubio ahora ahora estás rubio en parte rubio un poco blanco para que no se metan las ganas me hice todo blanco yo no puedo hablar yo no tengo autoridad moral para hablar del pelo pero bueno no bueno te contaba creo que crecí mucho como persona al final jugar en tres ligas distintas tres países distintos súper distintos porque Alemania es muy diferente a lo que es Italia a lo que es Argentina jugar con compañeros súper súper distintos de cultura distinta de iraní de Irán jugué con un compañero japonés con compañeros de Israel así que nada un aprendizaje en todo sentido cultural y deportivo así que nada muy contento ¿cuál fue en todos estos años cuál fue el compañero si tenés que elegir uno de todos esos equipos que estuviste pasando que más te marcó? hubo hay varios hay varios compañeros que me hicieron crecer como jugador jugué con Matt Scott que es un un gran jugador de Estados Unidos un fenómeno del básquet ahora con Steve Serio que para mí en la actualidad es el mejor jugador del mundo jugué con jugadores italianos que también me ayudaron mucho porque o que jugaron en mi juegan en mi misma posición así que en realidad bueno de compañero tuve muchísimo y sí con cada uno aprendí porque al final también aprendes de algunos compañeros no voy a dar nombres ni nada de cosas que no hay que hacer así que en realidad yo siempre digo que aprendí de muchos de todos ya vamos a hacer ya vamos a hacer el programa donde preguntamos eso pero todavía no 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 empiecen por mí en este raconto lo nombraste Adolfo Verdun primero como compañero y segundo como fue el tipo que te abrió la puerta Adolfo capitán de la selección que no está en esta lista del paraparamericano podemos decir es un gran abridor de puertas porque a partir de él y de la cantidad de títulos que consiguió si no me falla la memoria más de 40 ha abierto puertas a lo loco a los argentinos y sí Adolfo la verdad fue el primero segundo jugador que se fue a Europa el primero creo que fue Fabián Castilla que está en España ahora sí Juan el segundo fue Adolfo y bueno como hay más de mi camada Adolfo él abrió puertas a mí y a otros jugadores más y bueno ahora yo también tratando de hacer lo mismo con otros compañeros más jóvenes que yo y que están en Argentina y nada tratar de que la mayoría de los jugadores vengan a Europa porque al final es lo que lo que hace crecer a la selección porque al final el nivel que hay en Europa la cantidad de partidos son un montón de cosas nosotros jugamos más o menos entre 30 y 40 partidos a la temporada que son muchísimo claro y permanentemente casi todos los fines de semana una vez que arranca no para nunca no sé bueno de las redes para deportes y seguimos las redes sociales de Fava Básquet adaptado Fava y permanentemente la información de todos los argentinos en el exterior tengo acá la lista del plantel Daniel Copa un histórico Alberto Esteche que está viajando Joel Gabbas Lucas Silva que también está haciendo su segunda temporada en Italia Matías Méndez también está en Europa Adrián Pérez Franco Alessandrini Javier Rodríguez el regreso también Nacho Celis y dos juveniles que fueron campeones en los Juegos Juveniles de Bogotá Lucas Müller y Brian Bordón el sanjuvenino Brian Bordón bueno tampoco también del entrenador bueno le estamos a nombrar a todos Mauro Varela Juan Domínguez Amado Pérez y la cumplaniera Karina Maturano le mandamos un saludo grande a Karina bueno de a poco también empieza a ver se empiezan a insertar los juveniles en el plantel superior pensando también en una renovación lógica sí la idea la idea es lo que es el proceso que vive cada selección me tocó vivirlo a mí también cuando yo empecé tenía 16 años y tenía compañeros también de 37 38 40 42 está bueno que que los chicos empiecen a follar en un nivel alto como es un panamericano que se encuentren con jugadores que juegan en Europa como puede ser jugadores de Canadá de Brasil de Estados Unidos de Colombia también muy contento de que los conozco a los chicos así que muy contento de que puedan integrar parte de la selección y que y que iban su primer panamericano que la verdad que es algo hermoso representar a tu país a nivel panamericano es algo espectacular y cómo ves a los chicos de hoy comparados con con vos hace 20 años los ves más maduros los ves mejores jugadores ya los de hoy son mejores jugadores que vos hace 20 años por el nivel del básquet cómo 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 los ves creo que ahora hay más herramienta para que un jugador pueda crecer a la edad de 17 18 años 19 que las que había cuando yo tenía esa edad también creo que cuando yo empecé me parece a mí cuando yo empecé había una diferencia de edad más larga entre los de 20 y los de 40 que había porque ya eran los jugadores más grandes de los de ahora en cambio ahora hay chicos de 20 hay aún más chicos de 28, 27, 29 no sé el más grande que hay que está ahora es Dani que tiene 38 si no me equivoco entonces la brecha es más chica y bueno hay un poco más de contacto con los jugadores más jóvenes que cuando yo empecé que yo tenía 16 y por ahí no hablaba casi con los jugadores que tenían 40 41 y estos hablan perdón ¿y estos hablan? ¿estos hablan? Lucas, Brian ¿hablan? Lucas más o menos nosotros también somos más jóvenes entonces por ahí también nos podemos entender un poco más tratamos de ayudarnos en realidad tal vez hablen poco obviamente pero la idea es que nosotros ayudemos a ellos a que se integren bien Ariel recién recién contabas esta cuestión que no hay tanta diferencia de edad como había en tu inicio corregime si estoy equivocado pero me parece que fueron el primer recambio que después se fue dando con mucha más habitualidad cuando vos te sumaste a la selección venía de un equipo que tenía no sé 10 años sin ningún tipo de recambio y ustedes generaron una dinámica de armado de equipo que de hecho después coincidió con que muchos terminaron jugando en Europa pero fueron con un recambio mucho más habitual y se iban sumando jugadores cada 4 o 5 años aunque sea de a 1 o de a 2 quizá ese también fue uno de los motivos por los cuales los resultados fueron teniendo una línea ascendente Exactamente sí, sí yo en ese Panamericano no fui solo yo que empezó también estaba Gustavo Villafani que bueno que ahora no está pero que fue parte del hasta el Mundial anterior fue parte de la selección Nicolás Valenzuela que hasta hace un par de años también fue parte de la selección bueno estaba Adolfo no me acuerdo si había un par de jugadores más que hagan la primera vez pero bueno si no fue en ese Panamericano ya en el siguiente Sudamericano se incorporaron más jugadores y sí digamos que ya se fue armando toda una camada joven que es la camada grande de ahora que estamos en el mercado Sí, sí, sí exacto Maxi bueno acá hay un saludo a ver Julio Cervuquiza genio te banco siempre abrazo grande ahí tenés Susana Maceotra bueno una histórica del deporte siempre con nosotros gracias Susana que no hay experiencia la tuya abrazo enorme Charly Quintero fotógrafo de Mar del Plata esperemos que esté allí especialista en bochas Gustavo Barberón suerte en Chile vamos a tener muchas medallas Gustavo Barberón Duba de Bahía bueno así que yo voy leyendo ahí desde el Facebook que van mandando así que la posibilidad del streaming que estamos saliendo en simultáneo por el Facebook de Faba de la Federación Argentina de Básquet de Fadepac de Paradeportes Twitter Instagram bueno por todos lados así que esta nota se va replicando y se va expandiendo por todos lados o sea Ariel si te queda alguna pregunta más para Maxi Roger y para Mitocayo básicamente qué expectativas tenés me parece que quinto Panamericano son muchas experiencias te genera lo mismo que en tu primero o segundo Panamericano te genera esa esa ansiedad de empezar a jugar y entrar en juego o ya estás más calmo tenés más focalizado y con objetivos más claros no la ansiedad de jugar la tengo quiero ir y jugar quiero ir conocer la cancha entrenar ahí estar ahí sí jugar empezar el primer partido pero lo vivo de otro de otro punto de otro lugar más tranquilo con ganas de jugar pero más tranquilo mucho más tranquilo diferente al primero porque creo que al crecer como selección ya vas ahora vamos sabiendo que tenemos posibilidades de hacer de ganar medallas de hacer cosas grandes cuando yo empecé como dijiste vos estábamos hablando recién fue un cambio de generación que nos costó mucho al principio nosotros contra Brasil yo me acuerdo hasta los 20 hasta mi 23 24 Brasil nos ganaba por 30 puntos y y nos jugaba con los suplentes y y nos ganaba igual por suerte en ese sentido cambió obviamente yo siempre las tenía pero sabía que era complicado ganarle en cambio ahora bueno vamos con una madurez distinta ya sabemos los demás países nos respetan ya es ya es otra cosa así que en ese sentido si es distinto pero bueno las ganas de representar al país y de hacer lo mejor posible son la misma de siempre y me imagino te hago una más me imagino este tema del juego paralímpico porque es una generación que hablamos la otra vez en Toronto 2015 también hubo medalla pero no hubo clasificación lo de Lima que hablamos recién es se me acaban las balas porque bueno se te ve bien físicamente todo pero hay un momento próximo juego tendrás 40 años y estamos hablando del recambio generacional y bueno es ahora meter aunque sea el repechaje ir con todo el repechaje y jugarnos todo y vivir la experiencia en un juego paralímpico porque es un deporte importantísimo en la historia del deporte argentino deporte fundador del deporte en la Argentina que le ha ido muy bien a nivel internacional y que todavía no tuvo esta posibilidad de ir a competir al juego paralímpico imagino que es algo de todo es algo generacional ¿verdad? obviamente yo siempre digo que el sueño que me falta por cumplir a nivel deportivo es jugar un paralímpico y como es el sueño mío es de todos ahí te perdimos un poquito ahí te perdimos ahí volviste decías así como es mi sueño entiendo que es el sueño de todos es el sueño de todos y sobre todo de la camada de mi generación que nos falta eso para para culminar un broche que que estaría genial porque nos costó mucho llegar donde estábamos y bueno sería un sueño poder jugar un paralímpico y con con mis compañeros de con los que crecí así que es lo que ¿cómo siguen los entrenamientos en Cedima? ahí como ¿cómo está Ricardo Pardillero? ¿cómo se comporta con todo? bien, bien, bien siempre siempre un fenómeno bien, siempre nos brinda lo mejor que tiene así que muy contento de estar acá y bueno ahora estoy ahora voy a cenar que los chicos ya están cenando así que entrenamos hasta el domingo acá mañana y tarde así que nada recién empezó hoy el entrenamiento y bueno ya nos quedan cuatro días y ya nos vamos a Chile el lunes viajamos a Chile el lunes perfecto bueno ahí nos estaremos encontrando seguramente el saludo Maxi a través tuyo a todo el equipo a toda la selección bueno los hemos nombrado el saludo especialmente a Karina Maturano por su cumpleaños y a toda la gente de Cedima así que te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias por tu tiempo a cenar y bueno nos estamos viendo en los próximos días muchas gracias Maxi muchas gracias Ariel y bueno un gusto siempre hablar con usted y bueno un abrazo grande para los dos abrazo grande muchas gracias y así pasó Maxi Rogeri jugador en el número 10 de la selección argentina de Vázquez en silla de ruedas bueno gracias gracias gracias